Bueno, hermosos míos, vamos a ver los primeros cambios de la Isla Renacimiento en el tráiler oficial que acaba de salir Call of Duty. Acaba de sacar Call of Duty. Lo primero que vamos a ver y que se puede ver es el nuevo mapa de Vanguard que va a simular el guerra terrestre de Modern Warfare. Se ve claramente que hay por lo menos tres tanques y un jeep avanzando. Y esta zona helada con el castillo. Oye, esto va a ser algo bastante interesante para Call of Duty Vanguard. Hacía falta un modo así. La pena es que sea solo de 12 contra 12, como habían dicho. Debería de ser como en de guerra terrestre de 25 contra 25. De 50 personas por lo menos, ¿no? Los tanques sermas. Más o menos nos enseñan algunas imágenes de cómo son los búnkers. Bastantes sitios para campear, veo. Isla Renacimiento reforzada. Aquí la tenéis. El barco. Esta animación del hacha ya está. No es nueva. No sé para qué la sacan. De hecho, la tengo yo. Aquí tenemos otra zona. El Meijen reimaginado con otro barco. Muchas áreas nuevas, dicen. Por aquí tenemos otras que estamos viendo ya. Con más accesos. Esta zona está guapa con el cañón costero. ¿Qué queréis que os diga? Este búnker aquí me mola. Y con la torre esta de vigilancia. Esta zona yo creo que es la más trabajada de todas las nuevas que he estado viendo las imágenes. Aquí tenemos otra zona del puerto. También parece que tiene túneles. La estación de cambio de tradeo esta, como se quiera llamar. Nomás sale el nombre ahora mismo que te permite intercambiar tu arma por otras y placas. Eso va a ser bastante interesante el concepto. Nuevas blueprints de armas. Esta creo que es un blueprint de la nueva arma. Creo, no estoy muy seguro. Las skins de los operadores seguramente van a salir a la tienda. Esto es la carrera de armas. Para ser un mapa de solo 12 contra 12 lo veo muy grande. Y creo, considero que es una gran lástima. Es una gran pena desde que oímos que iban a meter un modo tipo guerra terrestre de Modern Warfare. Me supone una gran lástima. El mapa tiene muy buena pinta y se ve que es grande. Pero es que, insisto, Activision, esto mismo, en el modo guerra terrestre de Modern Warfare, era de 25 versus 25. Creo que era, ¿no? ¿Verdad? Creo que era de 50 personas lo que se jugaba. O 20 versus 20. 12 versus 12. Lo considero corto. Y más teniendo en cuenta que hay algunos modos actualmente, ritmo intenso en Call of Duty Vanguard que son de 18 personas. En cada equipo, 18 versus 18. ¿Cómo va a ser esto solo 12 versus 12? Espero que 12 versus 12 sea el mínimo y que en ritmo intenso, si se puede jugar aquí, pues haya más personas. Va a estar este modo gratis por tiempo limitado para que todo el mundo lo pruebe. Hay que capturar las 5 bases. Vale, capturar 5 bases o asegurar una bomba de Nébula 5. A ver si va a ser una especie de, no guerra terrestre, sino parecido, pero que se trata de una especie de modo asalto o avance de Battlefield. Tienes que ir avanzando capturando las bases y una vez que las capturas o ganas, parece ser que si capturas las 5 ganas la partida o si capturas la bomba. La caja de Nébula. Y destruir la base enemiga. Parece una especie de modo asalto en Call of Duty por primera vez o modo avance. Atención porque esto es novedoso, ¿eh? Llévate tu arma favorita a la batalla, sí. Lo típico. Muy interesante me parece ese modo de vanguard, ¿eh? Para mí que soy jugador más de caldera que de Isla Renacimiento, porque ya sabéis que yo prácticamente ni toco de Isla Renacimiento. De vez en cuando le he tocado, ¿no? La probaré, esta nueva. Me parece muy, pero que muy interesante lo que parecía que iba a ser un modo guerra terrestre en este mapa. Me parece muy interesante que resulte que sea, para mí es lo más llamativo ahora mismo, para vanguard, al menos para lo que se refiere al multijugador de vanguard, que pueda ser un tipo, una especie de modo asalto. Estamos hablando de modo avance de Battlefield por primera vez en Call of Duty, que la hayan llamado así carrera de armas. Y veremos en qué resulta. Esto mañana lo podremos estar jugando y probarlo, así que mañana en directo lo probaré. Y a ver qué tal está. Pero, insisto, me parece muy interesante este concepto. Ojito al dato, ¿eh? Bueno, nada. Nos vemos en el stream de esta noche.